Marbella y San Pedro de Alcántara, juntas pero distintas, dos pueblos que unidos forman la gran ciudad de Marbella, la reina de la Costa del Sol. Ya han pasado 12 años desde que el grupo Gil tomó las riendas del gobierno de esta gran ciudad. Doce años de progreso, de estabilidad, de riqueza que han situado a este pueblo en el lugar que se merece. A diferencia de otros destinos, para nosotros no hay crisis y en la actualidad somos la locomotora de la industria turística de la costa. Gracias. Nuestra limpieza y nuestra seguridad se han convertido en las características indiscutibles de nuestro municipio. Somos el ejemplo que los demás quieren imitar. Gracias. Nuestra población se ha multiplicado y con ella el empleo. Somos 115.000 personas colaborando día a día en el desarrollo de la ciudad. Pronto lograremos con vuestra ayuda el pleno empleo. Gracias. Hace 12 años Marbella y San Pedro eran conocidas por su inseguridad, por la droga, por el desempleo. ¿Os acordáis? Que llevo 10 años creciendo. Por Dios, que mi casa la tengo arruinada y un Darío lo tengo enfermo operado de una cosa. Y nuestros hijos se mueren. Y esto es una lástima. Y el de un día, se han robado cuatro veces. A mí especialmente me han quitado 106.000 pesetas en dinero. Ha subido por aquí para arriba, hasta lo alto. Lo único que les puedo decir, señores, es que me han robado la paz de mi hogar. Pero también queremos que se sepa de la imprendibilidad que sufrimos en nuestras propias calles. Siempre gobernaban los mismos, alternándose en el poder sin solucionar ni un solo problema. No era gobierno, era desgobierno. Y en sus manos incapaces estaba vuestro futuro. Solo tuvieron una victoria. Nos hundieron en la desilusión. Éramos un pueblo sin esperanza. Ahora el fantasma de la crisis ya queda lejos. Con nuestro esfuerzo, con el tuyo también, hemos sabido superarnos, crecer. Ha sido una victoria de todos y así queremos continuar. La sociedad del bienestar es un hecho y vosotros formáis parte de ella. Comenzando por la familia, la base de cualquier municipio. Ya sea monoparental, de hecho, civil o eclesiástica, la formación de una familia es el hecho clave en la vida de cualquier persona. Para nosotros también sois fundamentales. Sin cada familia de Marbella y San Pedro, nuestros proyectos no podrían realizarse. Todos sois importantes. Los demás solo os necesitan cada cuatro años. Cuando se acercan las elecciones, entonces es cuando se acuerdan de vosotros. El grupo Gil y Julián Muñoz dedican cada minuto de su tiempo a trabajar por esta ciudad. En definitiva, a preocuparse de nuestro presente y nuestro futuro. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. No sois solamente nombres en el censo, posibles votos. Para cada uno de vosotros el grupo Gil tiene un proyecto. Y sabéis que nuestros proyectos de hoy son las realidades de mañana. Yo llegué a Marbella, me parece que en el año 83, sobre mediados de año, y la verdad es que vine y me vine a trabajar. Hay un politiquillo por ahí que dice que trabaje de camarero y es verdad. Y honradísimo me siento de haber trabajado de camarero, porque cuando tienes que sacar a tu familia adelante, a mí me da exactamente igual que trabajar de camarero, que trabajar de ejecutivo, que trabajar de barrendero. Es que me da igual, porque todas las profesiones son absolutamente dignas. Me siento orgullosísimo de vivir en Marbella, de haber trabajado para el cambio de esta ciudad y de mis relaciones con todos los vecinos. Nosotros a San Pedro, en los próximos cuatro años, le vamos a dar una independencia administrativa importantísima, casi al 100%. Nosotros tenemos 250.000 jefes, porque los que nos han sentado en este sillón son los vecinos. Esto es como si tú vas a pedir trabajo y te contratan por cuatro años. El político albañil, con todo el cariño y todo el respeto, es el que se patea la calle, es el que la vive, es el que la siente. Y ese debe ser un alcalde. Un alcalde está para servir, para servir a la ciudad. Quiero seguir siendo alcalde de Marbella y espero la confianza de las personas a la hora de votarme, porque yo lo único que sé hacer es trabajar. ¿Y qué mayor oportunidad te puede dar la vida trabajar por una ciudad y que encima estés enamorado de lo que haces? Ese es nuestro compromiso, seguir trabajando, así de fácil y así de difícil, para seguir avanzando, para no regresar al pasado, para continuar nuestro desarrollo a través de una política de diálogo, tolerancia y respeto. Porque decimos lo que hacemos, hacemos lo que decimos y además, podemos demostrarlo. ¡Vota Grupo Independiente Liberal!